¿Quién las ha llamado el sexo débil? El Día de la Mujer fue conmemorado el 8 de marzo y el Hospital de Gualañé se hizo presente con un stand de salud y vida sana para cada una de las asistentes. Hola, buenos días. Hoy día hay un stand por el Día de la Mujer. ¿En qué consiste, Katy, por favor? Buenos días. El día de hoy tenemos preparado un stand para todas las mujeres de Gualañé. Consiste en examen médico preventivo, ya, y nosotros tenemos un stand de alimentación en el cual tenemos educación sobre la alimentación en climaterio y la alimentación de la mujer en el ciclo vital. Y aparte de eso tenemos degustación de productos como la leche polica mamá y hummus, que es hummus de garbanzos que sirve para la alimentación en el climaterio. Yo lo probé, está exquisito. Está exquisito, ¿cierto? Está bien bueno, bien bueno. Katy, esto hoy en el Día de la Mujer, intentando un poquito también que las mujeres se preocupen un poco más de la alimentación y del cuidado de su salud. Sí, claro que sí. Evidentemente porque uno siempre se va dejando y nosotros nos enfocamos un poco más en el tema del climaterio porque ahí es cuando las mujeres dejamos de estar protegidas por las hormonas, ¿ya? Ahí es principal que las mujeres estemos con el peso controlado y que tengamos una día que no sea sedentario, que es donde la mayoría de las mujeres de Gualañé. Las mujeres que nos estén escuchando y que estén entrando al periodo del climaterio, ¿qué es lo que se les recomienda? ¿Tienen que venir hasta el hospital? Que vengan. Sí, sí, porque nosotros acá no damos indicaciones generales como se hace en la mayoría de los hospitales, sino que nosotros hacemos siempre pautas personalizadas. Caso a caso. Caso a caso. Katy, muchas gracias. Que estén muy bien. Mujeres, aprovechen la atención que se nos está ofreciendo en el hospital de Gualañé.